¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a dos metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar dos metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos.